¿Cómo que no lo haces? Son mentiras. Te partes la boca... Es una pena de la casa Baroom abandonar a la embajada. Seguro que habríamos aprendido mucho unos de otros. ¿Te imaginas la cantidad de créditos que pasan por aquí? En sentido figurado, claro. De hecho, contigo no tenía que hablar yo. Sí, espero que aproveche las ventajas de nuestras transacciones remotas. Como siempre, todas las transacciones de Galvan son seguras y estancadas. Oye, ahora mismo tengo muchas cosas encima y... ¿No pareces alguien que trata de sobrevivir a su primer día? ¿Quién eres exactamente? Soy miembro de la Constitución. ¿Qué? Alguien va al mando de una nave que se ofrece a la Nueva Atlántida. ¿En serio? ¿Tienes tu propia nave? Esto es perfecto. Bueno, el destino. Tengo una oferta de negocio que podría ser interesante para los dos. Y muy lucrativa. Me estás dorando demasiado a la píldora. ¿Me ves las intenciones? Pues sí que tienes buen ojo. Eres exactamente la persona que busco. Hora de confesarse. Puede que esté algo desesperado. Mira el mundo de crédito análisis. Ya sabes, tratar con deudores y depravados es complicado. Necesito a alguien que sea capaz de atrapar a algunos de nuestros mayores delincuentes. Te necesito a ti. Si trabajas conmigo, tendrás una tarifa enorme. Bueno, háblame del objetivo. Sí. A ver, un estafador de clase galáctica pidió un préstamo para abrir una franquicia cerca de Interstellarine. Resulta que, sorpresa, era un timo y Dieter Maliki saltó de sistema. Se esconde en una chabola en medio de ninguna parte. ¿Te lo puedes creer? Sí. Es un trabajo sencillo. Hacer que Dieter pague. No queremos matarle ni hacerle daño. Solo que cierre su cuenta como un ciudadano honrado. Vamos a por esos cobros. ¿Qué pasa si muere? Si muere, sus bienes tendrán que evaluarse. Y a nosotros nos pagan. Así que, si te pone contra las cuerdas en una situación de él o tú, Galbank aprobaría que le eligieras a él. Pero, y no sé cómo dejarlo más claro, no es el resultado ideal. Si quisiéramos matarle, buscaríamos un caza recompensas. Vamos a por los cobros. Te enviaré todos los detalles. Encuentra a Dieter y haz que sal de su deuda. ¿Has decidido tomarte un descanso de la exploración para cobrar deudas? No es un pasatiempo muy de constelación, pero yo te sigo. Me da rabia terminar en este tono, pero no todas las personas son rectas. Si llegas a un trato con Dieter, yo no tendré forma de saberlo. Pero no esperes que te dé más encargos. Buena suerte. Confío en ti. Ok. What? ¡Badadadadadadadadadadadada! Embajada de los Varun ¡Hostia! Voy a hacer una cosa ¿Qué coño? Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa No había visto un árbol como este en la vida Sería todavía más fascinante si sus propias ramas no nos estuvieran impidiendo el paso ¡Ah! 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 Porta inaccesible ¿No? ¡No! Vale. ¡Lol! ¡Lol! ¿Esto era necesario? A lo mejor no, pero he llegado aquí. ¡Lol! ¡Coño! ¡Qué susto! No te dejes nada. No te dejes nada. No te dejes nada. ¡Vamos, va! No te dejes nada. Vale. ¿Dónde está? Ahí. Vale. ¡Coño! Coño. No recuerda que los designios de la gran serpiente son inescrutables. Tienes mi agradecimiento y mis disculpas por la odisea que has superado. Ven, conversemos. ¿Te sigo? Supongo que darte un gran tour por la embajada a través de intercomunicadores defectuosos no ha sido una presentación ideal. Valoro mucho tu perseverancia. Sospecho que el árbol del veneno de arriba ha llegado hasta más sistemas de los que creía. Pero, ¿quién apresaría tanta belleza? Pero dime, ¿qué es del exterior? Oí las nuevas que mencionaban un ataque, después la embajada se vio afectada por un pico de tensión y luego... silencio. ¿Ha sufrido tanto el resto de la ciudad? Has dicho que la cosa esa de arriba que echa nubes se llama árbol del veneno. ¿Es tóxico? Las esporas son inocuas, te lo prometo, pero difíciles de atravesar. De ahí que te guiase con los intercomunicadores para restaurar los controles y liberarme. Es la savia del árbol la que le da... Bueno, tal vez sea un tema para otro momento. Debo saber qué ha sido del resto de la ciudad. ¿Sigue en pie? El espacopuerto ha quedado en mal estado, pero no ha habido muchos más daños. ¿Es eso cierto? Hmm... Tendré que ocuparme de las reparaciones más pronto que tarde. Bien, no puede haber sido solo la gracia de la serpiente lo que te haya traído tan oportunamente. Os han enviado las CU, eso es obvio. ¿Quién más podría entrar como si nada por esa puerta? Las noticias avisaron de horromorfos en el espacopuerto. Un suceso angustiante, desde luego, pero que vengas aquí cuando todo lo que puedo aportar al respecto es ensalzar los ánimos y... Ah... Un código del archivo. Así que las CU requieren información. Sobre horromorfos, presumiblemente. ¿Lo he entendido bien? Correcto, vamos a usar los datos de los archivos para entender mejor y poner fin a estos ataques. Vamos a asegurarnos de que no vuelva a ocurrir nada parecido y para eso necesitamos el código. La preservación de la vida constituye el fin mismo de los archivos. Emplear los datos para evitar más ataques tiene su lógica. Pero si voy a otorgarte acceso, tengo un requisito. Durante años la Casa Varun solo fue considerada un heraldo de muerte. Fundamos esta embajada con la esperanza de mudar de legado con escaso éxito. A cambio de mi código te pido esto. Que seas tú quien garantice que solo se use para el bien. Así el legado de la Casa Varun será algo más que muerte. El saber que pides no es maligno. Ninguno lo es. Somos nosotros los que los llevamos a fines malvados. Has de asegurarme que se usará para salvar vidas, no para quitarlas. No tienes por qué fiarte solo de mi palabra. Habrá observadores independientes comprobando su uso responsable. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que así sea. Bien. Entonces no debo temer. Por favor, sígueme. Pues con la tontería este ha sido bastante más fácil. Mira que supuestamente este era el más... El que más iba a gustar y... ...que siga funcionando. Creo que tienes que librarte de un poco de ese equipo. Que sirva para el bien. Tendremos la misma suerte la próxima vez que haya que acceder a los archivos. Da que pensar. ¿Por qué se fue el resto del personal? Los asuntos de la casa Varun son privados. Se fueron y ya. No diré nada más al respecto. Vale. Sí. Bon Show.